Caballito criollo del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel Caballito criollo que fue como un nasta para la bandera que anduvo sobre él Caballos, lo que se dice caballos, confieso que he visto alguno Desde el pangaré al lobuno, supe andar en más de uno por estos campos de Dios Nunca los tuve de a dos, un poco por no repartir cariño Y así, desde que era niño, siempre ve a uno el caballo Porque en cuestión del querer, el caballo y la mujer suelen ponerse celosos Y es que evito a tantos mozos quedarse sin guayna y de a pie Pero si se tiene fe, sin ánimo de ofender Tenga de a uno el caballo, de a dos, de a dos Tenga la mujer Lindo animal el caballo, linda su estampa y pelaje Lindo verlo en el paisaje de nuestro campo argentino Y linda la cuatro por cuatro, lindo el aire acomodado Fuerza bruta y cien caballos y con turbo una manada Pero fijate si a ver, podés mirarlo a los ojos Sentir calor en su piel de acero y faros de yodo A ver si en el malezal, por cañadas y andurriales Puede mostrar lo que vale, igual que un solo caballo Tu caballo y mi caballo Se conocieron la tarde que vos viniste a dejarme Tu flor de buena amistad Ellos se hicieron hermanos de potero y de palenque Vos y yo fuimos hermanos, rechurrancos y aguardientes Y así, entre la guerra y la paz Destrezas y cabalgatas Entre ponchos y alparganas Por corrales y cordeonas Entre bastos y caronas Siempre así Tu caballo y mi caballo Rienda firme O rienda suelta Ayer, otros Hoy, de vuelta Saben cuánto los queremos Y cómo los respetamos Y que el lugar que le damos Se lo tienen merecido Por criollos y bien paridos Por gauchos y por cabales Si alguno te puso precio Por dar valor a las cosas Noble caballo argentino Nadie sabe Nadie sabe Cuento vales Menuda ¿Vas a thingas? Raúl Ma ¡Gracias!